¡Allá va mi compa Martini! Toro, toro, toro se llamaba, pero le cambié un nombre, llámame y se le quedaba. Toro, 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 toro se llamaba, pero le cambié un nombre, llámame y se le quedaba. ¡Ay, bonito! ¡Allá va a Orelia Narváez! ¡Girá, reirá! Y la maquilla colorada, y en su mente la traía, rondando por los corrales, navegando noche y día. Cornaba los paredones, con la cola levantada, echaba la cola al hombro y de buzo le bramaba. Toro, 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 toro se llamaba, pero le cambié un nombre, llámame y se le quedaba. Toro, 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 toro se llamaba, pero le cambié un nombre, llámame y se le quedaba. ¡Y qué habla mi compa Javi! ¡Y a lo viejón! ¡Aquí no era barranca, por eso lo traicionaron! El toro preto y el moro, algo rango lo aventaron. El novio me espontaron, también lo mandó al infierno, porque por la culpa suya me arrastraba hasta los cuernos.